Así que me despertó mucha de la nostalgia porque yo estuve leyendo a Nietzsche hace muchos años atrás, hace casi una década y casi toda la obra, estuve muy emocionado a pesar de no ser un buen lector para ese entonces y hasta el son de hoy no, quien dice que puede entender a Nietzsche también se le sospecha por la forma en cómo escribe Nietzsche como estaba explicando la doctora, en aforismos, en metáforas, en la que se tiene una explicación a quienes han interpretado a Nietzsche se dice, si Nietzsche concebía que el mundo o la modernidad para él estaba destrozada entonces la única forma en cómo se tiene que escribir o interpretar el mundo es en fragmentos, en pedazos y el mundo está destrozado, así hay que evidenciarlo, por eso se oponía a él a la sistemática de sus contemporáneos otros filósofos de quienes él aprendió, Schopenhauer o incluso a la gente que influyó y también es bastante interesante ese punto, ¿por qué? porque ¿qué persona puede decir? ok, yo entiendo a cabalidad a Nietzsche o Nietzsche fue un filósofo, fue un filólogo o como bien se dicen de otros de Freud, por ejemplo, ¿qué fue Freud? ¿fue filósofo o fue psicoanalista o qué fue? pues queda en la duda, igual queda en el aire todo eso hay una... Nietzsche explica, ¿verdad? cómo se representa él creo que eso aparece en Exe Homo, en otra obra de Nietzsche en la que dice que su obra va a terminar en una de las grandes crisis su nombre va a estar relacionado con grandes crisis y explosiones de la cultura y en este caso, para quienes pueden evidenciar, fue la influencia, digamos, ¿verdad? no vamos a ponerlo ahí de profeta, pero vamos a poder decir que la influencia que tuvo Nietzsche en los nazis, por ejemplo, podría bien tomarse en cuenta como ese escenario apocalíptico que vinculó él a su nombre o a su futuro cosa que también es bastante discutible porque dicen algunos, Nietzsche era demasiado elitista y demasiado racista como para que fuera nazi, que ya se pueden imaginar ustedes qué tipo de postura es esa y en parte sí tienen razón, así como estaba explicando la doctora Nietzsche era un misógino y con quien tenía más contienda era con su propia hermana y con su propia madre quienes lo cuidaban, ¿no? porque no era, a diferencia del superhombre que pintó él en sus mitos él era un hombre bastante enfermo con respecto a cómo murió a su sífilis eso todavía está bastante bastante dudoso, ¿por qué? porque hay algunos testimonios de amigos yo les paso ahí el enlace porque no recuerdo su nombre está la bibliografía de un maestro de la Universidad Complutense de Madrid en la que se dice que a Nietzsche cuando lo llevaban a los prostíbulos que ustedes ya pueden imaginar a qué se va a un prostíbulo, con qué objetivo Nietzsche lo que hacía es ponerse a tocar el piano y recibir monedas o limosna, ¿no? mientras lo estaba haciendo por su timidez Nietzsche era bastante al mismo tiempo solitario y sí, pues en fin, eso, ¿no? bastante tímido entonces la cuestión sobre, o la hipótesis sobre su muerte con respecto al sífilis sea cierta o no pues también se pone en duda igual que la sífilis se puede contraer no simplemente visitando de prostíbulo en prostíbulo eso lo tenemos claro qué más puedo decir de la obra además de la curiosidad, ¿no? de lo mismo que estábamos diciendo de cómo está fragmentada más son las interpretaciones puedo decir yo no le doy tanto mérito a la obra porque como dicen unos si este fue el ocaso de Nietzsche quizá fue el ocaso pero porque se estaba detornando a la locura en ese entonces esa era la forma en cómo se nota y de hecho también se puede deducir que estaba loco de todas sus otras obras ¿no? de Humano de Demasiado Humano Exe Homo o del Anticristo obra bastante importante que parece entonces yo recuerdo yo la estaba interpretando con con un con bastante ¿cómo puedo decir? inocencia ¿verdad? especialmente cuando se tiene 15, 16 años pero que definitivamente me influyó mucho en mi ateísmo pues hasta el son de hoy soy ateo y y lo explicaba ¿no? en uno de mis videos en mi canal en que estaba diciendo ¿no? mi transición del cristianismo al ateísmo en que influyó mucho Nietzsche y que a pesar de que no lo podía entender muy bien para ese entonces igual tengo muchas muchas de sus deducciones están bastante correctas con respecto a otra vez al superhombre que quiso crear Nietzsche yo pienso uno de los de las ideas fundamentales el eterno retorno y ya les digo cuáles son las otras aquí lo estaba anotando porque estoy haciendo una reseña de una vez para publicarla son cuatro las ideas principales ¿no? de la obra o cinco la muerte de Dios el ubermencho el superhombre la voluntad de poder el eterno retorno de lo mismo y la superación del nihilismo parte de lo que acusaba Nietzsche yo pienso porque es tan atractivo a los jóvenes ¿verdad? es porque con esta superación del nihilismo que para él lo entendía en su la decadencia de la modernidad entonces entre finales de 1890 y entonces cuando se vino a terminar que tardó casi diez años terminar esta obra de la que estamos discutiendo hoy así habló Zaratustra yo pienso que esa idea principal la muerte de Dios es elemental para poder partir y seguir entendiendo a Nietzsche ¿por qué? porque una vez que Dios muere según Nietzsche quedamos nosotros literalmente solos a la merced de nuestros propios avances en ese caso tiene la ciencia él como un nihilismo activo digamos porque la ciencia sacrifica los científicos lo que hacen es en sí sacrificarse por la verdad explica él ¿verdad? en palabras de él sacrificarse para que pueda obtenerse esa verdad y que a futuras generaciones puedan obtener frutos de ello ahora hay personas que dicen ¿no? no pueden entender algunos de los problemas de la modernidad y piensan que estas ideas están completamente obsoletas en parte se podría decir que sí porque no son demasiado agudas para que para que muchos lectores las tomen en cuenta especialmente científicos así como su profesor en ese entonces dijo yo no entendí ni una sola palabra de Zaratustra y él le respondió ay Dios mío sale una le respondió una frase bastante común en latín no recuerdo cómo se llama ahorita le voy a decir aquí está non legor non legar que significa no me leen no me leerán lo mismo si avanza Nietzsche enmascarado es con el objetivo de que no le entiendan y como dicen por ahí algunos también de los los mejores escritores ¿verdad? prefieren que no les comprendan ¿por qué? porque sus ideas son algunas bastante avanzadas y bastantes de sus descubrimientos son un poco oscuros entonces yo pienso que el el mero mito del superhombre es bastante importante bastante interesante porque permite a nuevas generaciones tomar a cargo por ejemplo enfrentar esas nuevas libertades yo pienso para nuestra y he tocado este tema en bastantes bastantes puntos una de nuestros mayores retos como como sociedad y como generación es una vez que nosotros entramos a lo que se llama la era nuclear por ejemplo eso ya pasando a lo que es tangible a lo que estamos viviendo hoy por hoy después de 1945 y la detonación de esa primer bomba atómica cambió el panorama con esa a medida que iba avanzando y sigue avanzando la guerra armamentística nuclear el escenario completo de ideales se ve destrozado por así decirlo nosotros tenemos un un nuevo reto que Nietzsche jamás se hubiera imaginado para entonces solo hubiera quedado en un aforismo eso es todo lo que hubiera cabido porque jamás se hubiese imaginado lo que los retos que tenemos hasta el son de hoy a mí me gusta romper en parte esa concepción positivista llena de flores que yo sé que a muchas personas les disgusta y por eso no soy no soy demasiado no gusto demasiado ni con mis escritos ni con mis videos por ejemplo pero hago lo que lo que tengo que hacer al enfrentar ese futuro uno de los futuros retos de los muchos que tenemos y que yo lo pongo en mi top 3 la carrera armamentística nuclear que el superhombre en este caso de Nietzsche por ejemplo pudiese pudiese resolver pudiese pudiésemos seguir y completar ese ciclo y no autodestruirnos en esa crisis apocalíptica que describía Nietzsche si habíamos superado para ese entonces la primera guerra y la segunda estaríamos superando la tercera que como bien explicaba Einstein iba a ser peleada la cuarta pero con palos y con piedras porque no íbamos a poder por supuesto seguir o continuar la civilización con la tercera así que yo pienso que todas estas ideas exaltantes del hombre que resuelve problemas el hombre en este caso el superhombre es bastante positivo para una mentalidad sana de de nuevas generaciones eso y mucho más yo creo que ya les dejo el espacio a la siguiente persona para que comparta y eso es todo por mi colaboración y eso es